Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana y limpiaba el cariño mío en manancia de tu fuente clara Limpiaba el agua, como el agua, como el agua Como el agua blanca y abajo de la montaña al cinturón Limpiaba el agua, como el agua, como el agua Limpiaba el agua, como el agua, como el agua, como el agua Limpiaba el agua, como el agua, como el agua, como el agua, como el agua Limpiaba el agua, como el agua, como el agua Limpiaba el agua, como el agua, como el agua, como el agua, como el agua Luz de alma que adivina, que armadumbre mi corazón Mi cuerpo adentro camina, porque de ti lleva la ilusión Luz de alma que adivina, que armadumbre mi corazón Luz de alma que adivina, que armadumbre mi corazón